Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más a mi canal Y el día de hoy estamos en una aventura más Que Cliff encontró Dice que íbamos a caminar en un bosque Suena como Camino del Terror Pero bueno Mira, ve Mira Ella, ve, estás hablando, baile, me estás viendo Voy con mi hija, como siempre, Betty Que yo tengo a Yanis suelta Yanita, conmigo agarraba Ahí encima que estoy cargando maleta Ey, no Esta vaina se ve tenebrosa Mami, espérate, chichi Miren chicos, miren acá arriba Miren cómo se ve todo Miren, ahí está como Mira, amor Ahí está como un restaurante Aquí voy con Yanis Miren Bien, ¿qué? Nosotros llegamos por aquí Porque ahora yo siento mucha hierba encima de mí Hombre, chicos, no se puede Pero ahí vamos Ay Cariño Yanis, tú le estás metiendo el pie, mami Dale adelante, pues Aquí la tengo agarrada Dale, cariño, sigue Mami te tiene Aquí la tengo, chicos De cualquier cosa Iba para el piso, la tenía agarrada Yo sé, ya vi Pupus Que no pueden recoger la mierda De su perro Miren, cariño ¿Qué cariño soy, mamá? Yo soy uno cariño Miren, cariño Es el único que va cargado Y a mí, ¿quién me carga? ¿Sí o no, Yanis? Miren, miren ¿Dónde está herida? ¿Qué van a decir? ¿Qué es que está llamando al niño? Miren, chicos Miren 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 acá Bueno, es el restaurante No sé Esto está lleno de piedra No sé cómo Yanis Y yo no lo hemos sacado a la madre Y empecé a grabar con la otra cámara Porque Tener las dos es muy difícil ¿Sí o no, Yanis? Y esa mujer no suelta sus lentes Opa, opa Mami te tiene Casi se saca Mamá te tiene En un bosque De la China La chinita se perdió En un bosque Uy, miren Miren, Yanis Uy Puro bosque Gracias, amor Por buscar actividades tan divertidas ¡Dion! A Dion no le gusta nada De esa vaina Yanis Te vas a quedar sin energía Camina ¿Quién está corriendo? Sí, mami te tiene Mami te tiene, chula Pero dale suave, cariño Otra de las actividades De los Star Ples ¿Te gusta, mami? ¿Te gusta, mami? Miren Miren a los gansitos Y era este acá Donde estamos Estábamos en el lado incorrecto Siempre estuvimos allá Y acá es todo diferente Hay señal, todo Y miren Es así Chicos, qué miedo Por aquí le voy a dejar la foto O me paré a tomar una foto Y el ganso vino Y casi que se para Se alza la cabeza Por poco me muero Pero miren Miren aquí donde estamos En el lugar correcto O sea, yo no entendí Cómo Cliff se equivocó Yo no entendí Pero ya nos vamos A la casita Porque vamos a tratar de Regresar Pero con todo preparado Y miren Esto es como un pequeño No sé cómo se le dice Si laguito No sé Pero sí Cliff es un modo Nos dejó siempre En el lugar incorrecto El lugar que estaba Moya Eso era incorrecto Ese no era el lugar No había nada Y eso lleno de hierro Y después los animales Nos fuimos Y cuando le dimos Para adelante Miren ahí están Los gansitos Con la gente Bueno chicos Bueno Llegamos a la casa Hace como 10 minutos Enfóquense Mi papada Que me la voy a quemar Y hue puta Ay chicos Disculpen Chicos pero sí Llegamos No mi amor Llegamos a la casa Y Yane se quedó Dormida en el camino Dion miren Ese guerrillero Papi Estamos cansados Me duelen los pies Pero Estamos pensando Regresar la otra semana Siempre decimos así No regresamos Pero para allá sí Y Cliff va a ver Si compra un cargador Para cargar bebés Para cargar Dion Y Yane camina conmigo Y yo la cargo Y así pues Porque ella caminó Y yo la cargaba Y así sucesivamente Miren 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 este despelote Dame el control Dámelo Mírenlo Porque usted se porta mal Dámelo mami Que yo no hiciera No grite No grite Todo el día Eso grito Y miren Miren esta papá Va a limpiar la hierba ¿Qué pasó cariño? ¿Qué pasó? Se jodió Rompí esa mierda Cuidado mami Permiso chichi linda No rompiste No se me olvidó el cable Niños por todos lados Buenas chicas Y estoy empezando Que mi esposo dice Que quiere ceviche Yo no sabía De hacer ceviche Y yo me metí en un tutorial Y lo empecé a hacer Y ahora mi esposo Quiere que yo haga ceviche Todos los días Ustedes lo pueden creer De camarón que tengo ahí Así que Él les está limpiando La hierba Y miren Compramos champañita Para tomar un poquito De champañita Y voy a bañar a los bebés Que llegamos súper cansados Así tratando de relajarme Y adelanté con el camarón Para que se ponga guayito Y eso no sé cómo se le dice Marinar No sé En la nevera Y miren Aquí también pongo que está limpiando Preparando todo Porque hoy es sábado Y solo Se puede limpiar Y mañana no Mañana no Porque es domingo Y el domingo no se puede hacer bulla Ay me golpeó Así que voy a bañarlos Vámonos Vamos arriba Para el bañito Mírenlo Estoy agotada chicos Estoy vuelta a leña Está caminando en el bosque O sea Ustedes vieron eso Nada Yo no grabé casi nada Ese pedazo Y después cuando llegamos Al otro lugar Pero nosotros caminamos Un montón Eso fue como alrededor De dos horas nosotros caminando Imagínate Kilip con Dion encima Janet caminada Yo la cargaba O sea Te hemos agotado De verdad Me duelen los pies Janet durmió en el carro Y Dion Probablemente ahora Que se bañe Come Se toma su cena Y se va a dormir Porque es este de verdad Bueno ellos son intensos Pero estamos cansados En serio No podemos más Chicos Bueno ya voy arriba Con mi esposo Así que quería enseñarle Miren Miren el ¿Cómo se dice? El ceviche Miren de camarón Que le dice Que ahora no quiere Parar de Samuel Quiere que le haga Todos los días Ceviche al camarón Y ahí se lo tengo listo De mucho Porque antes de ayer hice Y se lo comió todo Y el poquito de camarón Que se lo hice ahorita Y ahí le llevo su cena Que a él le gusta Papita y pollo Así que voy a llevarle Eso para arriba Y vamos a caer en arriba Un rato ya Así que ya saben chicos Porque yo siempre me voy Y no me despido Y es todos los días Eso Y no me despido